indostanos bueno indostanos es una cívica en la que se puede jugar agresivo así que en este caso vamos a jugar agresivos cambio la skin es odi ah que es odiseo odiseo de cada 15 es el que estuvo en el ah pero sabe que soy yo entonces me has limpiado a posta, sabe que estoy haciendo prendas vale vale odiseo mejora un montón 1500 te puede ganar un verso si tiene una buena partida no además de atrás vamos a jugar agresivos vale ah manuro que también vino aprovecho que se hace contra ti para jugar yo yo si yo juego al 100% no debería perder ninguna partida hasta 2200 2300 oh mira fijaos ahora algo que he hecho diferente esta vez es que no he cazado el elefante después de los dos en madera entonces que va a pasar que van a empezar la la cabra ahora y cuando traiga el elefante va a estar a mitad se pierde ahí un poquito de comida por eso es más eficiente hacer las plataformas veis que le quedan unos 50 comida bueno vamos a ver cómo está el mapa voy a hacer aquí las casas para proteger el monino porque luego haré el cuartel y establo falta por encontrar las ovejas seguimos explorando por los por la periferia madre mía el fanel este es tan tonto que se viene a youtube también venga a ver ala que pesadilla de tío si quieres te paso a instagram y me escribes ahí también arroba tatoe venga tiktok lo tengo eh así que no te molestes pero escribe mi instagram así que también te van a ir pesadilla a saber los hace grandes que va si ya que grande va a ser si ya no tiene nada que no puede hacer nada y encima lo bueno ahora que hasta twitch no te deja no te permite ver el vídeo es lo mejor me voy a hacer tiktok para que me escriba también a ver si no me estreso eso si me da igual en realidad me da igual yo no tengo ningún problema en banear gente esto tarde la distribución hacemos segundo campamento y subimos 10-9 10 en madera separados en dos campamentos no no tengo ningún tutorial de micro de micro vamos a poner dos más aquí que tengo pocos vale vamos a ver que está haciendo pero en principio vamos a abrir scout y luego nos adaptamos necesitamos un mod acá si necesitamos algún mod en youtube y el primero que hay que banear en youtube es a uno que se llama Álvaro Murciano su alias en internet es Semul dice por qué dice vale ahora nuestra prioridad aquí es nos ha hecho milicia así que vamos a aprovechar este tiempo que está perdiendo ahí él para preparamos si escuchamos esto volvemos y sacamos un lancero para asustar el scout vale ahora nuestra economía está colapsada en verdad porque nos ha quitado las frutas y nos hemos quedado sin fuente de alimento así que habrá que meter algunas ranjas y podemos volver aquí importante poner todo con un lancero ya podemos volver ahí sin problema vaya pero en estos casos que nos ha presionado por ejemplo collera no es una opción y no pasa nada por no hacerla era invertido también bastante vale en el momento que se estabilice esto un poco vamos al ataque pues ya tengo suficientes granjas tenemos 8 está bien vamos a explorarle a ver que hace él de cuál es su cómo sigue vale ya tiene arqueros entonces lo que vamos a hacer ahora es arquería rápida vale madre mía hay dos pinchazos ahí va vamos a hacer la arquería rápida para sacar un par de guerrillas que es lo que más nos molesta vamos a mandar ese aldeano al lava aquí lo que más nos molesta contra los guerrillas es el scout y ya lo hemos matado así que estamos genial seguimos haciendo granjas guay y seguimos sacando scouts vale esto es lo bueno de indostanos podéis jugar full ejército porque el indostano lo bueno que tiene es que no no va a tener problemas a la hora de romper casas ni nada de eso momento él bastante agresivo igual tenemos que llevarnos estos no tenemos suficientes guerrillas para luchar esto así que mandamos los aldeanos a cetubanos sin problema no tiene flechina así que lo momento bien vamos a hacer la herrería y vamos a hacer guardia urbana para ver por donde nos viene como digo aquí lo importante es la producción militar yo estoy mirando mucho ahí arriba para ver que está que está pasando importante ver cuando va a hacer flechina y tenemos paciente tenemos un par de granjas más ahí hay un arquero gratis vamos a hacer flechina aquí el primer error que comete Odiseo porque claro ha dejado estos arqueros solos para intentar hacernos aquí ahora tiene flechina puede matar a un aldeano pero va a perder arqueros y puede perder todo el ejército de hecho vamos a meter la armadura también y vamos a por el ejército de aquí eso es prioridad limpiar este ejército ya tengo flechina matamos el lancero también para poder matamos todo esto y seguimos produciendo sin problema porque lo bueno de leyendo Stano es que nos permite esta forma de jugar lo importante es seguir produciendo fijaos ahí arriba a la izquierda todo el rato granjeamos cada vez que tal y al final si tenéis los recursos al límite deberíais estar en buena posición mejoras de armadura o ataque podemos hacer la mejora de armadura pero también tendríamos que pensar hacerla de pureza entonces si empezáis a coger oro vais podéis hacerlo estamos cerca así que podemos permitirnos el lujo de jugar así vamos a aprovechar y vamos al ataque dejamos un par de guerrillas en base eso sí porque porque de esa forma no nos sorprendan no nos sorprendan arqueros a ver los guerrillas con la armadura van a ser muy efectivos y parece ser que él va a estar completamente cerrado pero como os he dicho el lindostano tiene más dos de daño contra cuando él se quiera acercar con los arqueros echáis los escados atrás ¿vale? en este caso hacer pureza sería demasiado hemos hecho armadura ¿por qué? porque realmente no nos aseguramos nadie nos asegura que vayamos a a entrar ¿vale? así que lo que vamos a hacer es aprovechar y terminamos de cerrar todo aunque sea con una empalizada así no pasa nada sí y y ya buscamos la de los castillos ups y el sarquero vale seguimos buscando la de los débiles vamos a hacer que mueva eso aquí cuando acerquen los arqueros echáis atrás los scouts para que los guerrilles puedan intentar darles ¿vale? ya subimos a castillos estamos fijando los recursos ¿por qué decides cerrarte cuando mi mapa tienes vos? sí, pero si yo me voy a atacar aquí y él se defiende con esto yo ahora no sé dónde están los arqueros simple y ahora yo tengo tiempo para que los aldeanos con un aldeano tranquilamente amuralle sin que tenga problemas a perderlo imagínate que me está contraatacando ahora yo no lo sé ahora yo veo a los arqueros pero si no los veo realmente yo no sé dónde están bien ¿qué hacemos en castillos? esa es la cuestión aquí ¿no? podemos seguir guerrilles y boomeamos pero si queremos seguir guerrilles nos sobra gente en oro ¿no? tenemos nueve demasiados así que lo vamos a poner a madera una catapulta ¿no? dice yo mismo es que los scouts y no están os digo mirad cómo cae la casa es que mirad cómo cae es que es muy bestia esto por eso os digo que esta civi es muy buena para jugar agresivo bien lo normal es que él ahora aproveche el timing veis que con la presión que hemos metido aunque hayamos subido antes a castillos hemos ganado el tiempo de que él no está atacándonos está aquí o sea que a mí que esté aquí me parece estupendo vamos a hacer como sigue full arqueros vamos a hacer más dos más dos y vamos a hacer universidad ¿no? quizás tengo demasiados en comida ahora mismo así que vamos a mover gente y la vamos a poner en madera y ponemos el punto rino en comida ¿vale? para avancear un poquito guerrilla más ligera de momento vamos a hacer guerrillero le vamos a meter todas las mejoras y luego ya meteremos scout si hace falta vamos a hacer un par de casas por aquí la verdad que voy a poner aquí full casa sería muy bueno porque es casi el punto en el que él puede atacarnos uy él está haciendo ballesteros eso nos viene genial ¿no? sobre todo si tenemos balística así que guay vamos a quitar estos alianos de aquí y lo vamos a mover a otra madera de por aquí si puedo o la otra opción es hacer aquí un cetubano pero entonces esta colina nos preocuparía un poco voy a hacerlo aquí no es lo ideal pero bueno y vamos a seguir produciendo él parece que está jugando su respuesta ¿cuál tendría que ser ahora? chicos si él ve que yo tengo full guerre y si está haciendo arqueos Scorpion ¿no? mejor que le pueden ser los scout útiles Scorpion no es la mejor sería mejor catapultas ¿vale? catapultas sería el mejor entonces lo que vamos a hacer nosotros es como esta colina hemos dicho que es bastante potente vamos a intentar controlar esa colina hasta que podamos tengamos catapultas ¿vale? ya tenemos balísticas en verdad ahora la mejor forma de mi crear esto es hacer dos grupos de control porque fijaos con dos grupos de control de pim pam eso es complicado voy a hacer un cetubano aquí haré un campamento madero en esa parte bien voy a hacerle aquí y lo que os he dicho esto hay que cerrarlo con casa ¿vale? porque esta es nuestra zona débil esto lo vamos a ponernos aquí ya metemos algunos aldeanos más en oro lo voy a quitar de esta madera que está expuesta y vamos a mover por aquí él tiene que iba a decir desesperadamente buscar la forma de hacerle daño pero realmente no no es que tenga que hacerlo pero no sabe lo que está pasando en la partida sería lo que él cree que tiene que hacer vale ahora tiene catapultas y además yo no veo los arqueros entonces siempre tened un grupo de guerrillas aquí por si acaso porque además estos guerrillas con 4 o 5 guerrillas la liáis ya digamos que ahora tenemos un montón de aldeanos en y ahora podríamos encerrar en los arqueros ¿no? y de esa forma no necesitaría más guerrillas mientras tanto nosotros aprovechamos y boomeamos ¿vale? uh, no tenía collera error mío y no tengo la mejora de oro tampoco o sea que dos errores graves hay me ha escapado bien ahí porque no está prestando atención veis que ya estos niveles hay otro recurso que no está aquí pero es la atención porque si yo hubiese estado prestando atención aquí le hubiese matado todo ¿vale? o sea que esa es una de las cosas que hay que aprender donde mostrar nuestra atención bien más cositas bueno parece que esta zona puede ser importante ¿no? o por donde nos puede atacar así que vamos a controlar eso hacer carro de mano y empezamos a recolectar piedra bien micro de catapultas importante disparamos y lo movemos pin y movemos lo normal es que hagáis cambios porque él también va a intentar adivinar donde tú disparas ahí vamos a mover estos aquí para molestar si eso sí podéis vamos a crear distracción por ahí aquí sí aquí es donde le podéis crear distracción bastante yo voy a hacer botón derecho y ya está porque obviamente es complicado siempre que tengáis Gary vuestras catapultas tienen que disparar a sus catapultas ¿vale? no a los no a los a los arqueros porque vuestro Gary van a matar a los arqueros bien ahora nos centramos en la economía vemos establos que eso sería el problema ¿no? que nos cambien a jinetes entonces como nosotros ya tenemos 76 aldeanos y no hemos añadido edificios que os lo suelo decir hemos limpiado bastantes arqueros vamos a meter esto y metemos esto y hacemos el cambio a full camion mientras tanto ahora estabilizamos la economía hacemos más granjas porque vamos a cambiar a camellos más gente en oro vale guay tengo aquí dos oros así que un castillo aquí va a ser fundamental pinchamos los jinetes solo tienen más uno de armaduras no, el industrial tiene jinetes por eso hacemos camellos hay que intentar bajar la máxima cantidad de arqueros para que los jinetes sean efectivos todavía me sobra madera así que vamos a intentar granjear un poco y aquí él puede cometer este error y como os he dicho si pierde los si pierde los arqueros los camellos son mucho más fuertes ahora ya no es pameo garris ahora ya voy full camellos yo aquí ahora me voy a decir hasta aquí yo tenía que haber hecho diseo aquí bueno el principal error es no haberme intentado atacar cuando aquí él estaba más o menos defendido ¿no? lo que tendría que haber hecho es coger este grupo e ir hasta aquí porque tiene que aprovechar que va a subir antes que nosotros a castillos seguramente con peor economía pero tiene que aprovechar ese timing porque aparte ha gastado piedra en amurallar aquí con piedra lo que significa que ya doble TC no era una o sea triple TC no era una opción sin minar piedra ¿no? como que raza podría haber ha hecho un taller aquí que tampoco me ha gustado si el taller lo tiene aquí es mucho más activo en el centro que para presionar hubiese sido mejor a ver cuando miras en mi mapa en estos elos tengo más tiempo libre así que lo miro bastante pero no lo miro tanto como me gustaría la yo a la a a a a a a a a Gracias por ver el video.